Dominar la narrativa a través de un férreo control de la información es la estrategia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo revela un reciente informe del Centro de Pensamiento Atlantic Council en Washington. Daniel Suárez, uno de los investigadores a cargo del reporte, afirma que se evidencia la existencia de un sofisticado sistema orientado a silenciar a la disidencia y controlar las comunicaciones en la esfera digital. A callar como lo hacen, como lo han hecho a través de los medios, a través de la censura internamente en estas plataformas que no solo abren la conversación dentro del país sino en el mundo. Estrategia que incluye, de acuerdo al estudio, el uso de tecnología para bloquear el acceso a sitios web o contenido crítico, la creación de una red orientada a dominar la narrativa en redes sociales, especialmente en Twitter, y la criminalización de las voces críticas. Carlos Correa, académico y director ejecutivo de la ONG Espacio Público, afirma que si bien estas acciones no son nuevas, el panorama se agravó con la pandemia. Un aumento de los casos de persecución a personas por utilización de redes sociales. De acuerdo con la investigación, el gobierno de Venezuela creó un sofisticado sistema de redes de usuarios que operan a través de plataformas digitales, especialmente en Twitter, a cambio de dinero ligados al carné de la patria. Y aunque esto no es algo novedoso ni exclusivo de Venezuela, lo que llama la atención de los investigadores es su potencial para influir en la conversación. Sino que son en realidad cuentas humanas que hacen un trabajo dedicado a estas redes sociales, que en muy corto tiempo, de horas o de días, podrían lograr millones de menciones. Recientemente la red social Facebook bloqueó la cuenta del presidente Nicolás Maduro por violar las políticas de la plataforma, al difundir información vinculada a la pandemia de COVID-19. Estoy censurado por Facebook, sin aviso y sin protesta. Ellos se creen que están por encima de la constitución de los países. Si bien el estudio delinea las dificultades que experimentan los venezolanos para acceder a información, los expertos consideran que existe en Venezuela una estructura comunicacional que funciona, a pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa. Telen Mora, Venezuela 360, Voce América, Washington.